¡Buenas gente! Hoy volvemos a Far Cry 3, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Pero, no entiendo. Busca a los supervivientes. O sea, los piratas de Vaas habían perdido a su líder y los mercenarios de Hoyt han perdido a su líder también. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigos? No pude detener a los guerreros de la jungla. Lo siento. Se llevaron a tus amigos al... ...templo. No lo entiendo. Tengo que ir al templo. ¡Riley, tenemos que irnos ya! Vamos al templo y que Citra nos explique qué cojones... ...a qué cojones está jugando. Reúnete con Citra. Eso tengo pensado hacer. Decisiones difíciles. ¿Qué coño están todos? Citra, ¿qué has hecho con mis amigos? Me alegro de que hayas vuelto victorioso. ¡Eh! ¿A dónde lo llevas? Te estoy ayudando. Vamos, mírate. Grande, fuerte, poderoso. ¿Por qué quieres volver a ser el de antes? Ahora... ...eres perfecto. Ah, es culpa mía. Te dejé vivir con un gran lastre. La senda te ha purificado, pero falta un último paso. Esto está mal. No lo hagas. Te quiero, Jason. Pero no dejas que te transmita todo mi amor. Sé que esto va a ser muy duro. Me duele verte sufrir. Citra. Solo quiero ayudarte. Amarte por ser quien eres. Adorar al hombre en el que te has convertido. Pronto acabará todo. Te llevaré a la tarima. Y serás libre de tu pasado. ¿Y entonces? Seré tuya. Citra. Camina en la ascenta del guerrero. ¿Qué me estás contando? Solo el más fuerte sobrevive. Con los Rakia eres muy poderoso. Como los que vinieron antes. Los cuchillos son para matar, no para salvar a nadie. ¿Elisa? ¡Vaya guerrero estás hecho! ¡Ni por qué vas por la espalda, no! Poderoso guerrero, tú mereces el tatau final. Todos van a caer a tus pies. ¿Vas por ahí con todas esas armas y esos tatuajes tan raros? ¡No te hagas un corazón porque ahora quieres esos tatuajes en el brazo! ¡Y los estoy borrando, Jason! Soy tuya. Todos lo somos. Esta es tu is... ¡Míres en un mundo de fantasía! ¡Voy a borrarlo! ¡Nada! ¡Nada! Completa la senda. O todos tus avances, tus tatau, todo lo que has hecho hasta ahora en esta isla se borrará. ¡Estás preparado, guerrero! ¡Aquí está tu arma! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, Jason! ¡No! ¡No! ¡Por favor! Salva a tus amigos o únete a Citra. Difícil elección, sin duda. ¿Hemos recorrido todo este camino para unirnos a Citra? Yo creo que no. Creo que hemos recorrido todo este camino para salvar a nuestros amigos. Pero igual salvando a nuestros amigos, no le parece muy bien a los Rakyat. Vamos a intentar salvarlos. ¿Por qué te vas? Dejarás de ser un guerrero, un héroe. Tus amigos te abandonarán. Tendrán hijos y vivirán sus aburridas vidas. Quédate. La jungla nunca te rechazará. Siempre serás el rey. Si ellos mueren, nunca tendrás que marcharte. Se acabó la violencia. ¡Ya basta! ¡Basta de sangre! Jason. Mírame. Quédate conmigo. ¡No les necesitas! ¡Eres más poderoso sin ellos! Jason, te amo. ¡Jason! ¿Pero qué te pasa? ¡Citra me salvó! ¡Nos salvó a todos! ¡Y rechazas su amor! ¡Aaah! Te quiero. No me dejes. Lo siento. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Citra, por favor! ¡No me dejes, por favor! ¡Citra, lo siento! ¡Citra, por favor! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! He matado a tantos que he perdido la cuenta. Ya no hay marcha atrás. Soy un monstruo. Puedo sentir la ira en mi interior. Pero también... ...en alguna parte dentro de mí soy más que eso. Mejor que eso. Bueno, pues hasta aquí nuestra aventura en Far Cry 3. La verdad es que... El final es un poquito meh, pero es bastante decentillo. Intentando salvar a nuestros amigos. No voy a poner el otro final, ¿vale? Creo que todo lo que hemos hecho en la isla desde que hemos llegado ha sido con el único objetivo de lograr salvar a nuestros amigos. Y al final eso es lo que he escogido. Salvarlos a ellos. El desastroso final de Citra no creo que tenga nada que ver conmigo, sino con el puto loco del Gafitas. Que ya se ve que muy bien de la cabeza no estaba. Aunque bueno, ¿a quién quiero culpar? Mi propio personaje ha acabado bastante trastornado, ¿no? Después de matar a todos esos piratas. Hemos salvado a Lorrakia, te hemos salvado a nuestros amigos. Nos hemos cargado a Bass, los piratas sin el dominio, digamos. O sin el liderazgo de Bass, ni de Hoyle. Así como también los Corsarios. No creo que duren mucho por aquí. Pero quién sabe. En fin. Espero que os haya gustado la serie. Espero que os haya gustado esta campaña. Y nos vemos en la siguiente.